En este episodio de Shartan, llega un producto por si te gusta cremoso. Estas dos emprendedoras llegaron buscando $250,000 por el 33% de su empresa llamada eCreamery. Como tal, lo que habían desarrollado ellas era un negocio de sorbete premium, enfocándose más que nada en ser un producto para regalar en ocasiones especiales, sin contar que tenía un excelente sabor, ya que ellas tenían una manera especial de hacer el sorbete, haciéndolo más cremoso y con mucho más sabor. Los tiburones se interesaron bastante en la empresa, pero no querían entrar solo, cada uno pedía que otro tiburón acompañara en la inversión. Pero como ninguno de los tiburones quiso trabajar en conjunto con otro, las emprendedoras se retiraron sin ninguna oferta por parte de los tiburones. Pero después de los trading Shartan les fue bastante bien, porque la empresa logró establecerse como un producto premium, destacando la de la competencia y generando $2 millones de dólares al año.